Bienvenidos al canal, donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. Estados Unidos presenta un avanzado subministrador de oxígeno de uso militar para paracaidistas que saltan desde gran altura. Compañeros como lo oyen los soldados que saltan en paracaídas desde grandes alturas son posiblemente los más vulnerables e indefensos de todos los efectivos militares. Deben descender para entrar en acción y corren el riesgo de ser detectados por un enemigo, aparte del peligro real de falta de aire o desmayo. Para minimizar estos riesgos, la empresa filial de Rethion Technologies, Collins Aros Bess, ha desarrollado un nuevo sistema de suministro de oxígeno para los comandos de fuerzas especiales. Concebido para realizar saltos a gran altitud, de hasta 10.000 metros, el nuevo paracaídas se ajusta automáticamente durante la caída en picado a la velocidad de 203 kilómetros por hora hasta que se abren los conductos, también de forma autónoma, a 900 metros en forma. Pues amigos el problema más importante de los saltadores de grandes alturas es la ausencia de oxígeno suficiente, por lo que los paracaídas para este tipo de saltos usan su propio suministro de oxígeno portátil. Los sistemas de oxígeno actuales tienen capacidades limitadas. Tienden a ser pesados, voluminosos y realmente solo funcionan en altitudes elevadas, por lo que el saltador debe estar listo para cortar el suministro o correr el riesgo de toxicidad de oxígeno en altitudes más bajas. Esto significa que el saltador ha de estar siempre pendiente de ello en una situación ya estresante. El sistema, que recibe el nombre de Oxygen Pen, pretende eliminar este riesgo al combinar una máscara de diseño ergonómico que se ajusta perfectamente a la cara con un nuevo regulador que controla automáticamente el flujo de oxígeno durante todo el descenso, según un comunicado de Raytheon. A medida que el saltador desciende, el oxígeno se reduce y se mezcla con aire exterior. Pues compañeros, el sistema Oxygen Pen brinda a las Fuerzas Armadas Aliadas el Sigilo, la preparación y la seguridad necesarios para realizar los saltos más complejos del mundo, afirmó Brad Hasselhorst, vicepresidente y gerente general de sistemas militares, de seguridad y de carga en Collins Aros Bess, y agregó que el sistema ya está listo para usarse. Y dime, ¿tú qué opinas? En otras noticias. Sudáfrica anuncia que líderes africanos intentarán mediar en conflicto de Ucrania. Compañeros se comenta que el presidente de Sudáfrica, Cyril Damefouse, afirmó que Rusia y Ucrania recibirán a un grupo de líderes africanos para discutir un posible plan de paz para el conflicto entre ambas naciones. De acuerdo con sus palabras, Vladimir Putin y Vladimir Zelensky ya dieron el visto bueno a la visita de la delegación. Mis conversaciones con los dos líderes demostraron que ambos están listos para recibir a los líderes africanos y discutir cómo se puede poner fin a este conflicto, aseguró Ramefouse. Que esto tenga éxito o no, dependerá de las discusiones que se celebren, agregó el mandatario sudafricano, quien explicó que el plan de paz ya ha sido respaldado por los líderes de Senegal, Uganda, Egipto, la República del Congo y Zambia. Asimismo, el secretario general de la ONU, las autoridades de Estados Unidos y del Reino Unido también han sido informados sobre la propuesta. Amigos de acuerdo con sus palabras, Washington y Londres han expresado un apoyo cauteloso a la iniciativa de paz. Previamente, Ramefouse había informado que varios países del continente africano están trabajando para encontrar una solución diplomática al conflicto ucraniano. El dirigente afirmó que mantiene regularmente conversaciones telefónicas con el presidente ruso, Vladimir Putin, y que en una de ellas, que se llevó a cabo el pasado viernes, le reiteró la importancia de una resolución pacífica de la crisis. Le dije, presidente Putin, este conflicto debe resolverse mediante negociaciones. Lo mismo le dije al presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky. Un grupo de líderes africanos está trabajando ahora para ver cuál es la mejor manera de que África tome la iniciativa para intentar persuadir a Rusia y Ucrania de que negocien para poder resolver el conflicto, reveló el dirigente. ¿Y tú qué opinas? En otras noticias. Desempleo juvenil alcanza récord en China y rompe su mito de recuperación económica. Pues amigos, como vemos, está por debajo de las expectativas. Esa es la frase que definió el desempeño de la economía china durante abril pasado, dejando ver que el crecimiento que espera el Partido Comunista Chino-PSH para este año no será tan fácil de alcanzar. Entre los porcentajes y las comparaciones, el régimen de Xi Jinping tiene objetivos no menos importantes para su expansionismo. Eso incluye apoderarse de Taiwán y mantenerse en este 2023 como la segunda economía más grande del mundo después de Estados Unidos. Dos retos importantes ante un panorama aparentemente débil. Compañeros sin embargo, la retórica del comunismo chino apuesta por un enfoque diferente. China Daily, medio al servicio del PSH, titula con que la economía mantiene impulso de crecimiento. Sin embargo, no todo es color de rosa. A pesar de citan un aumento de la 18,4% en las ventas minoristas de bienes de consumo, o que la producción industrial creció un 5,6% el mes pasado respecto al año anterior, hay una manera distinta de ver las cosas y que apela más a la realidad, de acuerdo con expertos y firmas independientes. La mayor parte del repunte de China ya quedó atrás, es la conclusión de la firma Capital Economics en un informe citado por Associated Press tras darse a conocer los números oficiales. Para otros expertos, el ritmo de la recuperación se ha desacelerado drásticamente. En otras palabras, Xi Jinping debe pisar con cuidado mientras los medios a su servicio lo ayudan a minimizar los débiles resultados económicos. Como sabemos compañeros, en realidad, el desempleo juvenil alcanzó un récord. Es decir, el índice que China comenzó a registrar en 2018 llegó a 20,4% en abril de este año, superando el 19,9% de hace un año. Eso significa que uno de cada cinco trabajadores jóvenes en las ciudades está desempleado. Y aunque las ventas minoristas mencionadas se aceleraron luego del fin de las restricciones por la emergencia sanitaria, igualmente estuvieron por debajo de los pronósticos. Algo similar ocurrió con la producción industrial, la cual creció 5,6% el mes pasado respecto al año anterior, muy por debajo de las previsiones de un aumento del 10,6%. Pero ninguno de estos ítems se ha citado en los medios comunistas del país. Es probable que la recuperación se desvanezca durante la segunda mitad del año debido a la reducción de las ayudas fiscales, el estancamiento del crecimiento del crédito, el debilitamiento del mercado inmobiliario y el impacto de la demanda mundial en las exportaciones chinas, dijo Julian Evans Pritchard, de Capital Economics, citado por Financial Times. A finales del año pasado ya era evidente cómo la economía china crecía por detrás de Taiwán, el país denigrado a provincia rebelde por Xi Jinping y al que considera su próximo objetivo geopolítico. Igual de idónico es que el régimen quiere aparentar estos últimos meses ser una especie de mediador entre Rusia y Ucrania por el conflicto. Pero puertas adentro, el PSC tiene sus propios problemas para resolver. En marzo, el dictador juró para un tercer periodo de cinco años, luego de anular en 2018 el límite de dos mandatos, y con él anunció un modesto objetivo de crecimiento del 5%. Después de todo, en 2022 el PBI de China tan solo aumentó 3%, uno de los peores resultados en cuatro décadas. Bien se sabe amigos que China durante años ha usado la estrategia de la trampa de la deuda para hipotecar a países subdesarrollados. Presta millones y cuando estos no pueden pagar, el comunismo chino exige concesiones política o económicas. Así, es como China llegó a representar en el año 2021 el 66% de los préstamos a países de bajos ingresas, según el Banco Mundial. Pero el escenario cambia en el 2023. La economía china no está a punto de implosionar, pero no está volviendo a la década dorada de 2010, cuando crecía a un nivel de dos dígitos, son las palabras de Steve Zhang, director del Instituto de China en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos, SOAS, para el medio DW. Tal como cita el portal, el enorme programa de estímulo de Pekín ayudó a Occidente a recuperarse de la crisis financiera de 2008. Esta vez, sin embargo, la recuperación de China tras la crisis es desigual. El balance oficial del régimen chino, por más que fue difundido con el mayor optimismo posible desde los medios oficiales, certifica lo que alertan expertos. Además, demuestra que los tres años de draconianos encierros por el tema de sanidad, están pasando factura. Y tú dime, ¿qué opinas?